Un tornado golpeó a Corpus Christi a la 1.27 AM, de acuerdo con un análisis preliminal realizado por el Servicio Meteorológico Nacional. Después de tocar tierra cerca de la escuela secundaria Cunningham, el tornado viajó alrededor de 2.5 millas durante 3 minutos. Tenía una velocidad de viento máxima estimada de 90 millas por hora y una anchura máxima de 100 yardas. Afortunadamente, nadie resultó herido por el tornado, pero la ciudad quedó con muchos daños, ya que el tornado arrancó árboles, rompió ventanas en una tienda de comestibles y destruyó un dugout de béisbol. Según datos recabados por el Servicio Meteorológico Nacional y la ciudad de Corpus Christi. Informa El Mañana TV